Era una escena de devastación total, terrible. En 1974, más de 300 personas murieron cuando su avión se precipitó desde los cielos. Apenas ha quedado nada que se pueda reconocer como parte de un aeroplano. No podíamos movernos por parte alguna sin exponernos a estar pisando restos de seres humanos. La clave para entender el desastre se encuentra a miles de kilómetros de allí. Una prueba poco común que cuenta la polémica historia de un accidente que pudo prevenirse. Catástrofes aéreas, a puerta cerrada. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales, grabaciones de la cabina de mando y declaraciones de testigos oculares. 12 de junio de 1972. Uno de los miembros más recientes de la flota de American Airlines se encuentra en Detroit, Michigan. ¿Reilly John? Señor. El vuelo 96, un reluciente y nuevo DC-10, se está preparando para despegar. El capitán Bryce McCormick y el copiloto Paige Whitney llevan horas en el avión. Cuando estemos en vuelo, tendrás un momento para echar un vistazo a esto. Detroit es una simple parada técnica en un vuelo desde Los Ángeles hasta Buffalo y de allí a Nueva York. ¿Preparado para intentarlo, Paige? Desde luego, señor. McCormick ha pilotado el aparato desde California, pero la última etapa va a ser cubierta por Whitney. Ambos quieren pasar a los mandos del avión tanto tiempo como sea posible. Ninguno de los dos cuenta con más de 75 horas de vuelo a bordo del DC-10. Pocos pilotos tienen más. Simplemente, no hay suficientes aviones de este modelo volando. En 1972, el DC-10 acaba de ser presentado. El avión supone el último avance en lo que se refiere a reactores de pasajeros. Su estilo y su tamaño le diferencian de otros aviones de aerolínea. La corporación McDonnell Douglas ha invertido más de 640 millones de euros en su desarrollo. A últimos de los 60, se estaba verificando la carrera entre los tres mayores constructores de reactores de pasajeros. McDonnell Douglas, Boeing y Lockheed. Para ver quién era capaz de producir el primer jump, estaban realmente ocupados a poner en producción el DC-10 tan rápido como pudiera. Una de las cosas que no podían aguantar eran los múltiples retrasos ocasionados por problemas con el diseño. American Airlines resulta ser una de las primeras compañías en adquirir el primero 96. El DC-10 es uno de aquellos aviones, justamente el quinto DC-10 que se construyó. CD Smith ha sido entrenada para ser la azafata del DC-10. Estaba muy emocionada porque se trataba de uno de los primeros yungos que teníamos y yo iba a contar con la oportunidad de volar en el número uno, que era justo lo que yo siempre había querido hacer a bordo de un gran avión. Lo tengo. Desvío 1, rotando. Nada más dar las 7 de la tarde, el vuelo 96 despega del aeropuerto de Detron. Pocos minutos después del despegue, la nave se desplaza con facilidad a 3.500 metros de altura sobre Windsor, Ontario, en Canadá. Yo estaba sentada en mi asiento. Como el capitán había apagado la señal de abrocharse en los cinturones, me dirigí hacia la cocina y tuve que andar casi como si fuera colina abajo, porque teníamos que subir para ir a la cocina y encender la cafetera. Cuando encendí la cafetera y me giré hacia un lado, fue en ese momento cuando ocurrió. Recuerdo que me caí, porque el avión iba moviéndose así, pero de repente comenzó a moverse. De esta manera. Vi cómo se abrían los compartimentos de los equipajes de mano. Vi objetos saliendo de los bolsos y cosas así. Y pensé, para mí... Oh, muchacho... Aquello... Aquello parecía el último día de mi vida. Hemos chocado con algo. Hemos perdido. Hemos perdido un motor. En la cabina demandó la tripulación lucha por mantener el control de su reactor. Los aceleradores que controlan los tres motores están inactivos. El avión pierde casi todo su impulso. El enorme reactor comienza a descender. De inmediato, el avión se inclinó muchísimo. Y lo que ocurrió a continuación fue que una pieza del avión me golpeó en la cara. Mi marido buscaba frenéticamente una azafata para que me diera algo para hacer presión en mi cara y parar la hemorragia. El control del aparato. El y Whitney consiguen nivelarlo. Pero el vuelo 96 ha sufrido graves daños. ¿Tenemos presión en los sistemas hidráulicos? No, estoy tirado del timón a tope ahora mismo. El timón de la cola que controla la dirección del reactor se ha atascado apuntando hacia la derecha, lo que fuerza al avión a girar bruscamente en esa dirección. Mientras McCormick lucha para hacer girar a su dañado avión de vuelta a Detroit, Cynthia Smith contempla con incredulidad y espantó un agujero en el suelo en la cabina de pasajeros principales. La gente me preguntaba, ¿ya sabe usted qué hacer? Y yo no sabía qué contestarles. Smith se las ha arreglado para recontar a su pasaje, pero la azafata Sandra Mangone no ha aparecido. Sandra, ¿puedes oírme? Sandra, ¿dónde estás? Y finalmente la vi salir de uno de los cuartos de baño. McCormick tiene que cruzar sobre el agujero del suelo para ponerse a salir. Y casi a cada paso que daba, el suelo se iba hundiendo. La tripulación envía potencia a los motores de las alas, pero el tercer motor, el de cola, se niega tozudamente a responder. En el centro aquí el vuelo 9-6 de American Airlines, tenemos una emergencia. Recibido. American 9-6, ¿qué tipo de emergencia? Tenemos un timón atascado, necesitamos desceder y efectuar una aproximación. Junto con el motor y el timón, McCormick tiene también problemas con los alerones de la cola del avión. Estos le ayudan a mover la enorme nave hacia arriba y hacia abajo. Responde lentamente, pero puede movernos. La situación no es del todo desesperada. ¡Veo que podrá volar! American 9-6, gire completamente a la derecha. El rumbo será 2-0-0. Sin controlar por completo los alerones y con un timón atascado hacia la derecha, McCormick tiene que usar sus motores para tergirar la aeronave. Incrementando el impulso en uno de los lados del avión, podrá cambiar de dirección. Pero no ocurrirá con rapidez. No tengo control de timón en absoluto. Así que nuestros giros tendrán que ser lentos y cuidadosos. Todos los pasajeros se apartan tanto como pueden ver agujero abierto en la parte trasera de la parada. Capitán, hay un agujero en la parte trasera del avión. ¿Un agujero? Sí señor, ¿qué quiere que hagamos? Preparen a todo el mundo para un agresaje de emergencia. El DC-10 de Bryce McCormick está seriamente dañado. Las vidas de todas las personas a bordo dependen por completo de su habilidad para hacer tomar tierra un aparato que apenas puede volar. Con una explosiva violencia a un corto vuelo de Detroit a Búfalo se ha convertido en el más desafiante de la carrera del capitán Bryce McCormick. Mientras se rige de vuelta a Detroit, McCormick comienza a acelerar su nave, de modo que ésta puede aterrizar con seguridad. Pero cuando ejecuta la maniobra, el avión comienza a caer con peligrosa rapidez. En el mejor de los casos, McCormick debería descender a 214 metros por minuto. Sin embargo, está cayendo en este momento a más del doble de esa velocidad. 488 metros por minuto. ¿Cuál es la velocidad de descenso de plane? Velocidad de descenso 488 metros. La semejante velocidad, McCormick se estrellaría muy lejos de la pista de aterrizaje. Aumenta la potencia de sus motores para ralentizar la caída. Velocidad de descenso 214 metros. McCormick ha conseguido reducir la velocidad de descenso del avión a 214 metros por minuto, pero para hacerlo ha tenido que aumentar su velocidad de avance relativa, lo que significa que tomará tierra mucho más rápidamente de lo normal. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, McCormick habla a los pasajeros. Señoras y caballeros, soy su capitán al habla. Hemos tenido un pequeño problema, pero el avión ya está bajo control. Íbamos de repente para efectuar un aterrizaje de emergencia. White Bryce McCormick estaba tan tranquilo como si nos estuviera dando la bienvenida a su avión. A menos de media hora del despegue, el GZ-10 seriamente dañado lucha por volver al aeropuerto de Detroit. Los pocos minutos que tardamos en volver a Detroit fueron los más largos que jamás recordaré haber vivido, porque estábamos seguros de que no íbamos a sobrevivir. No vamos a sobrevivir. El capitán Bryce McCormick necesita en estos momentos imprimir aún más potencia al reactor para conseguir elevar el burro y afrontar el aterrizaje. Su nave aún sufre una deriva a la derecha y avanza a toda velocidad. No tengo timón para enderezarle cuando toquemos tierra. El GZ-10 con 67 personas a bordo, luce hacia la pista de aterrizaje a casi 300 kilómetros por hora. Prepárense. Don White el aterrizaje fue... Cuando el aparato toma tierra comienza a derivar pronunciadamente hacia la derecha. Una vez que el avión hubo tomado tierra, pareció como si fuéramos a seguir avanzando para siempre. Uno de los pares de ruedas del tren de aterrizaje se sale de la pista y rueda sobre la llave. Después del agónico aterrizaje, el avión se detiene a solo 300 metros del final de la pista. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok, vale. Apagando motores a su discreción. Cortemos el contacto. Todas las mujeres queríamos abrazarle. Y él estaba muy sorprendido porque fue justo en ese momento cuando todos nos dimos cuenta de que estábamos vivos gracias a él, de que él literalmente nos había salvado la vida. Si examinamos un caso como este, podemos decir, vale, hay una mala forma de pilotar y una mala forma de pilotar, pero esta es superlativa. Es usar todos los instintos que tienes como aviador y todas las capacidades que posees para mantenerte en calma y controlar las situaciones. Con el avión ya en el suelo, la tripulación tiene la primera oportunidad de examinar los daños. El capitán y yo volvimos hacia atrás cuando todo el mundo hubo salido. Y nos quedamos mirando el agujero. Y era absolutamente sobrenatural. No había señal alguna que indicase que el reactor hubiera chocado con algo según pensaron en principio los pilotos que había causado semejantes daños en la aeronave. El agujero era tan enorme que si alguien hubiera estado sentado en los asientos que había allí, le hubiera succionado de inmediato. En aquel momento, aún tenían la sensación de que podía tratarse de una bomba. Pero aunque el incidente había sucedido con explosiva rapidez, no se encontró rastro alguno de bombas. Cuando los investigadores dan comienzo a su trabajo, descubren que no todo el DC-10 se halla en el aeropuerto de Detroit. Un ataúd que la nave transportaba a su bodega de carga se descubre a 30 kilómetros del aeropuerto, cerca de Windsor, Ontario, en Canadá. Los investigadores también localizan la puerta trasera de que supone que las puertas no caen desde los aeroplanos. Especialmente porque se trataba de más de un avión bastante nuevo. No podíamos esperar que algo así fuera a ocurrir. Cuando examinan la bodega de carga del aparato, descubren que el diseño de la compuerta por sí mismo es un punto de falla potencial. La mayoría de las compuertas de un reactor se abren hacia adentro. De hecho, la compuerta es ligeramente mayor que la mampara en la que encaja. A medida que la presión aumenta en el interior de la nave, este tipo de puerta se encaja realmente en el fuselaje del avión. Este diseño consigue una compuerta extremadamente segura. Pero McDonnell Douglas diseñó la compuerta de carga para que se abriese hacia afuera. Se tomó esa decisión con el fin de incrementar el espacio útil para carga del aparato. Una vez cerrada, los ganchos existentes en la puerta del TC-10 apresionan una barra existente en la estructura del marco de la puerta del avión. Para asegurarse de que está cerrada, los maleteros bajan una palanca a presión que mueve los pasadores de bloqueo a través de los ganchos que mantienen la puerta en su sitio. Al inspeccionar los investigadores la bodega de carga del avión, no encuentran daños estructurales alrededor de la puerta. Cuando estudian los cierres de la propia puerta, observan que los pasadores no están completamente cerrados. De modo que los pestillos que se supone que aseguran que la compuerta esté bloqueada, no están en su posición de cierre. En el momento en que interrogamos al maletero que había cerrado la puerta, quedó claro inmediatamente que tuvo que hacer demasiada fuerza para cerrar la puerta. De hecho, nos dijo que tuvo que usar su rodilla para desatascar la manija de la puerta. Los investigadores hacen un aterrador descubrimiento. Resulta posible colocar en posición la palanca en el exterior de la compuerta. Incluso aunque los ganchos y los pestillos de bloqueo no estén en su posición de cierre. Paul Edy es un periodista que investigó la historia desde ese día. Lo que Windsor puso de releve es que podíamos realmente mover la palanca para enganchar las fijaciones superiores, de manera que dicha palanca encajase en su sitio, sin conseguir que los pestillos de bloqueo cumpliesen su cometido. Esto significa que los maleteros pueden creer que la compuerta está cerrada, cuando en realidad no lo está. Pero no se trata solamente de que la palanca exterior pueda encajarse sin que los bloqueos estén completamente en su posición. Además, no hay forma de que la tripulación se aperciba de ello. Los pestillos de bloqueo defectuosos seguirían apagando la luz de aviso correspondiente, aun cuando no se hallasen en su posición correcta. La puerta era una bomba de tiempo en más. La diferencia entre la presión en el interior del avión y el exterior del mismo va en aumento. Si cualquier puerta no se cierra adecuadamente, volve con la fuerza de una explosión. El problema en el vuelo de la American Airlines comenzó en el momento en que la nave superó los 3.500 metros de altura. Cuando la puerta estalló, el ataúd que se encontraba en la bodega fue succionado. Al liberarse la presión en el interior del aparato, todo lo que no estaba firmemente sujeto, fue succionado hacia el exterior. Resulta realmente algo sorprendente si no te lo esperas. Pues lo que tenemos aquí es una gran cantidad de aire metida a presión en el interior de la nave que está deseando salir. Y cuanto más grande sea el avión, más potente resulta el huracán de aire que sale al exterior durante esos momentos. Por sí misma, la descompresión explosiva no impide que un avión pueda seguir volando. Debido a que, porque experimentó el capitán McCormick tantas dificultades para controlar su reactor. Los investigadores examinan más de cerca la parte trasera de la cabina del avión. Y comprueban que el mismo diseño del DC-10 lo hace vulnerable. Cuando la puerta de la bodega voló, había tanta presión en el interior de la cabina que ésta se colapsó sobre el compartimento de carga de la parte inferior. Al hacerlo, el suelo arrancó algunos de los sistemas de vuelo fundamentales de la parada. Cuando el suelo cayó, arrancó los cables que controlaban el motor número 2 en su parte, o estropeó la mayoría de los cables que tenían que ver con los controles de vuelo de la parte trasera. Algo me parece que va a seguir volando. Todo ello dejó a McCormick tan solo el suficiente control como para mantener equilibrado el aparato. La notable habilidad de Bryce McCormick como piloto había salvado las vidas de todo el pasaje a bordo del vuelo 96. Pero existía un problema con uno de los más novedosos y caros aviones que sobrevolaban Norteamérica. En el incidente del Windsor, había un fallo obvio. Y ahí fue donde la Oficina Nacional para la Seguridad del Transporte dijo, mirad aquí está, esta es la prueba definitiva. La posibilidad de cerrar esto sin que todos los pestillos estén en su sitio. Asegurémonos de que cambiamos el sistema ahora mismo. Cada operador del DC-10 necesita saber esto. Quiero que revisen absolutamente todo, quiero todos los pasadores revisados. Chuck Miller es el director del Departamento de Seguridad para la Aviación de la ONST. Es responsabilidad suya descubrir cuáles son los problemas del DC-10 y proponer soluciones. Le resulta de ayuda poner por escrito los arreglos que opina que McDonnell Douglas debe realizar para que el avión sea seguro. Era todo un profesional y tenía... Sus investigadores le profesaban un enorme respeto. Chuck no se quedaba sentado en la oficina. Chuck estaba siempre en el lugar de los hechos. Para Chuck Miller, Correnell Douglas, el reciente accidente sobre Windsor, tiene enormes implicaciones. Su abasta de 600 millones de euros a punto estuvo de precipitarse desde los cielos. Si algo más fuera mal, la propia compañía podría verse implicada. 3 de marzo de 1974. Un día perfecto en París, casi primavera. Hace ya dos años, desde que un DC-10 estuvo a punto de estrellarse cerca de Windsor, Ontario. En este momento, más de 50 de los nuevos aparatos vuelan alrededor del mundo. Uno de ellos, el número 29, es propiedad de la Turkish Airlines. Normalmente, el último tramo del viaje desde Turquía a Inglaterra no contaría con demasiados pasajeros. Pero hoy el DC-10 se llena con rapidez. La gente, apretadamente en sus asientos por todo el avión. Una huelga de una aerolínea británica ha provocado que los pasajeros peleen por cualquier vuelo de vuelta a Londres. Wendy Will es una más de las personas que toman el vuelo en el último minuto. Es modelo y vuelve a su hogar tras un rodaje en España. Hacía 18 meses que nos habíamos casado y estábamos pensando en comenzar una familia. Creo que el secreto de su éxito como modelo no se debía solamente a ser una chica muy atractiva y buen material para ser modelo, sino que era realmente apreciada por todos los fotógrafos. Puesto que tenía una personalidad complaciente, alegre y amable. Con todos los nuevos pasajeros subiendo a bordo, el vuelo se ha retrasado ligeramente. Y no solamente está esperando la tripulación. En la parte trasera del avión se halla el maletero Mohammed Mahmoudi. Debido a todos los nuevos pasajeros, no está seguro de si hay más maletas que cargar. Eso es todo, ya acabó. Vale, la cierro. Puesto que no hay más equipaje que cargar, Mahmoudi cierra la compuerta de carga trasera. El DC-10 está listo para partir. Justo después de las 12.30 horas de la mañana, el vuelo THY-981 despega hacia los cielos de París. Londres se encuentra a menos de un del Yankee 981. Estamos a 6-0 solicitando autorización para el nivel de vuelo 2-3-0. Taco Hotel Yankee 981. Tiene usted autorización para el nivel de vuelo 2-3-0. 9-8-1, he entendido. Mientras se aleja del aeropuerto, el DC-10 sigue ganando altura. 2.700 metros. 3.000 metros. El enorme reactor se estremece y se inclina hacia la izquierda. ¿Qué ha ocurrido? La cabina ha volado. ¿Estás seguro? Solo 16 segundos después de que la crisis sea declarado a la tripulación lucha por salvar el maltrecho aparato, el forro apunta hacia abajo mientras el avión comienza a tomar velocidad. ¡Súbelo! ¡Levanta el forro! ¡No puede levantarlo! ¡No responde! Los pasajeros que ocupan la parte trasera del reactor son testigos de una aterradora estera. Dos filas de asientos han desaparecido literalmente. A través de un enorme boquete que hay en el suelo, los pasajeros pueden ver los cielos de Francia. 2.100 metros. ¡Ni los sistemas hidráulicos! ¡Los hemos perdido! La tripulación descubre que carecen de presión hidráulica con la que controlar el aparato. Sin ella, no pueden manejar ni el timón ni los elevadores. Alcreciendo de los controles más básicos, el avión comienza a nivelarse, pero ha caído durante demasiado tiempo. Parece que vamos a chocar contra el suelo. ¡Acelera! El DC-10 se está desplazando a casi 800 kilómetros por hora. El vuelo de París a Londres ni siquiera llegó al canal de La Mancha. Nueve minutos después de despegar, el vuelo 981 de la Turkish Airlines se convierte en la peor catástrofe aérea de todos los tiempos. A mí no se ha quedado nada que se pueda reconocer como parte de un aeronáutico. El vuelo 981 cargado con 346 pasajeros se desintegró prácticamente en el momento del impacto. No hubo superviviente. Había un montón de objetos personales, cables eléctricos, trozos de metal, trozos de cuerpos esparcidos por todas partes. No podíamos movernos por parte alguna sin exponernos a estar pisando restos de seres humanos. Todavía tengo pesadillas sobre todo ello. A pesar de que hace 33 años que ocurrió. Los investigadores de la Oficina Francesa de Investigación de Accidentes llegaron al lugar de los hechos rápidamente. Mi primera tarea consistió en evaluar la extensión del accidente y comenzar a investigar sobre el terreno. Al principio no era capaz de saber lo que había ocurrido. Solo me daba cuenta de que se había protegido un terrible accidente y que sería un trabajo muy duro para los investigadores. A pesar de la brutal fuerza del choque, las cajas negras, hechas de tres capas de acero endurecido y material aislante, han sobrevivido. Sus contenidos podrían suministrar valiosas pistas sobre el accidente. Casi todas las teorías hablaban de que debía tratarse de una bomba. Puesto que, de ese cuenta, se trata de un poderoso aparato prácticamente nuevo volando por un cielo limpio y azul que sube a 3.000 metros y de repente cae. Llaman a los investigadores desde un lugar a 15 kilómetros del punto del accidente. Localizan una pieza del fuseraje y dos filas de asientos del DC-10. Cayeron, parece ser, desde el aeroplano antes de que se estrellase en el bosque. Cuando los investigadores llegan, ya se han retirado los cuerpos de los pasajeros que iban en los asientos. Cuando los familiares de los fallecidos llegan a Francia, se les conduce a una pequeña iglesia en la ciudad de Solís. Una de las escenas más tristes que he visto la contemplé en esta iglesia. Habían dispuesto en mesas todo lo que encontraron. Quiero decir, ropas, objetos personales. Pósitos de peluche, anillos, relojes. Y entonces permitían pasar a los familiares que lo deseaban. Y caminar entre aquellas mesas de caballetes con todos aquellos objetos puestos allí. Hicieron un paquetito con el anillo de casada de mi esposa. Y anillos, anillos de compromiso. Estaba todo muy machacado. De modo que puede usted imaginar los pensamientos que atravesaron mi mente. Al estar implicado un avión norteamericano en el accidente, Chuck Miller de la OISD se une a la investigación. Es la segunda vez en dos años que se enfrenta a un problema con el 13-10. No creo que Miller llegase a sospecharle ni por un solo instante que el asunto de la puerta no se hubiera corregido desde lo de Winson. Pero queda muy claro que la pieza de fuselaje encontrada en Francia es de hecho la con puerta trasera de carga del avión. Parece una repetición del accidente de Winson. Miller se queda con una perturbadora pregunta. Porque no se había corregido el problema de la puerta. Cuando vio la puerta, desde luego vio que no se había hecho nada. Vio que la corrección no se había efectuado. En ese momento, creo que se enfadó muchísimo. Por supuesto. Miller hace algo poco frecuente. Pese a que la investigación oficial no ha hecho más que comenzar, proporciona al periodista Paul Eby un importante consejo. Le dije, ¿tiene usted alguna idea sobre lo que hizo que la puerta se desprendiese? Y me dijo, pues sí. Si yo fuera usted, me iría y buscaría en un lugar llamado Winson, Ontario. Hola. Soy Chuck Miller. Miller comparte sus sospechas con los investigadores franceses. Por favor, vaya usted. Pasando estas fotografías. Se tomaron el 12 de junio de 1972. Justo después del accidente. Habíamos pedido el informe del accidente de Windsor y nuestros colegas norteamericanos también nos dieron un montón de detalles de manera voluntaria. Después de todo el trabajo realizado durante la investigación de American Airlines, ¿se había pasado por alto algo? ¿Había otro problema con el enorme avión de McDonnell Douglas? ¿Qué pasa? Con la información de Chuck Miller, los investigadores franceses examinan más detenidamente la puerta de carga de la palabra. Hacen un impactante descubrimiento. No hay ningún problema nuevo. Es una repetición exacta del caso de American Airlines. Los pestillos que se suponía que sujetarían la puerta de carga no están bloqueados. Y puesto que dos pilas de asiento se habían sido solucionadas del interior del TC-10 sobre París, es evidente que el suelo del avión colapsó del mismo modo que lo hizo en Windsor. ¡Nos no responde! De hecho, cuando los investigadores escuchan la grabadora de voz de la cabina del piloto, descubren que la tripulación del vuelo turco controló aún menos su aparato que la tripulación del vuelo 96 de American Airlines. Necesitamos destabilizar y efectuar una aproximación. ¡Creo que podrá volar! Sobre Windsor, Bryce McCormick pudo estabilizar su avión y hacerlo altercado. Pero en París, todos los sistemas hidráulicos fueron destrozados. ¿Y los sistemas hidráulicos? ¡Nos hemos perdido! El fluido hidráulico ayuda a los tripulantes a mover el timón y los elevadores de la cola. Al no poder controlarlos, la tripulación no pudo mantener el aparato en el aire. El problema básico consistía en que el vuelo de París era mucho más pesado en cuanto al número de personas a borde y al suelo cuando se hundió. Lo hizo con una cantidad tan tremenda de presión que literalmente cercenó todos los cables y controles de la parte trasera. Y a partir de ese momento, no les quedaba esperanza alguna. El ágil leopardo La escurridiza serpiente El hábil sirio Poco después del accidente del vuelo 981 de la Turkish Airlines, Jack Miller vuelve a Norteamérica. Nuestro primer testigo en la mañana de hoy es el señor Theo Miller, director de la Oficina de Seguridad para la Aviación de la ONSD. En esta ocasión se enfrenta a las preguntas de senadores norteamericanos. ¿Cuándo tuvo usted noticia de los defectos de diseño potencialmente catastróficos? Da comienzo una audiencia especial para investigar cómo un problema ya identificado en 1972 podía hacer caer del cielo otro avión dos años después. Desde luego entendíamos que ya estaban todos solucionados. Lo que tenemos que descubrir en este momento es por qué no se arregló el problema de la puerta. Apenas un mes después del reciente accidente sobre Windsor, la ONSD había formulado dos recomendaciones muy específicas. Miller y sus investigadores recomendaron que se hicieran cambios en el mecanismo de cierre. Palanca bloqueada. Querían asegurarse de que fuera físicamente imposible para los maleteros bajar la palanca sin que los pestillos estuvieran en su sitio. También sugirieron que se practicasen tomas de ventilación en el suelo de todos los DC-10. Esto permitiría que el aire de la cabina presurizada igualase la presión rápidamente, evitando que el suelo se hundiese. Pero durante los años siguientes al accidente, ninguna de estas recomendaciones se llevó a cabo. Existe un problema fundamental en el corazón de la seguridad aérea, problema que se ha dado en Norteamérica durante mucho tiempo. Consiste en que el trabajo de la Oficina Nacional para la Seguridad del Transporte se pasa a descubrir qué es lo que ha ocurrido y formular recomendaciones para evitar que algo así suceda de nuevo. Pero no hay autoridad alguna que se dedique a comprobar si las recomendaciones se han seguido. La Oficina Nacional para la Seguridad del Transporte que es en el poder coincide. Si la Administración Federal para la Aviación, la AFA, emite una directiva de condiciones de vuelo, los aviones se batirán de servicio hasta que se llevan a cabo las correcciones adecuadas. Pero a pesar de la gravedad de los problemas que presentaba el DC-10, nunca se publicó directiva alguna de este tipo. Un llamado pacto entre caballeros entre la directiva de la AFA y la cúpula de McDonnell Douglas evitó que la directiva viera la luz. El acuerdo entre caballeros es la causa del asunto de París. No se puede pensar de que si se hubiera publicado una directiva de condiciones de vuelo, como debería haberse hecho después de lo de Windsor, el accidente de París no habría ocurrido. Se trató de un accidente perfectamente evitable. McDonnell Douglas aseguró a la AFA que corregiría de modo voluntario el problema. Una directiva de condiciones de vuelo hubiera arrojado una sombra sobre el aúnbisoño DC-10. Lo último que quiere es que piense el público o cualquiera de las aerolíneas que van a operar con este aparato es puede que haya algún defecto en este pájaro. De modo que una directiva de condiciones de vuelo, especialmente una que requiera que rediseñes algo, es un pensamiento aterrador para un fabricante. McDonnell Douglas hizo algunos cambios en la construcción de la compuerta de caballeros. Se practicó una mirilla en la parte inferior de la puerta de manera que los maleteros pudieran comprobar que los pestillos de cierre estuvieran en su sitio. Varias señales de advertencia se fijaron igualmente a la puerta del avión. La compañía realizó también otros cambios en el DC-10. Entre otros, intentar la longitud de los pestillos de cierre y fijar una plancha en el lado interior de la puerta. Dicha placa sería físicamente imposible bajar la palanca en caso de que la puerta no estuviera correctamente cerrada. Pero cada una de las correcciones propuestas tenía su propio problema. Eso es todo. Acabó. Muchos maleteros desconocían el propósito de la mirilla y el maletero de París. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lenguaje del que estaban escritas las señales de advertencia. La chava de soporte que supuestamente se iba a instalar en la puerta jamás llegó a incorporarse al reactor que se estrelló en París. También salen a la luz documentos que confirman que los trabajos han finalizado. Pero no importa lo que tales documentos afirmasen, jamás se llevó a cabo la corrección. Insisto, el problema consiste en que carecemos de un inspector de la AFA independiente que acuda para organizar, para investigar y para verlo, y que a continuación estampe su sello en todo ello, porque no se emitió una directiva de condiciones de vuelo. Durante los años que siguieron al accidente de la Turkish Airlines, se registró un enorme número de demandas en California. Según fue pasando el tiempo, aprendí más y más sobre lo que en realidad había ocurrido, y me di cuenta de que no fue lo que pudiéramos llamar un accidente. Pudo haberse evitado perfectamente. En el transcurso de las semanas que preceden al juicio, los abogados imprimidos en el caso pueden acceder a la totalidad del historial del desarrollo del DC-10. No son los únicos que bucean entre las pruebas. También lo hace el periodista Paul Edy. Estábamos decididos a hacernos con aquellos documentos y con aquel testimonio. Alguien nos facilitó una llave del depósito donde se hallaban los documentos, debido a que fuimos de noche. Había una enorme pila de documentos acumulados en los que investigar, para poder encontrar lo que andábamos buscando. Mientras lee entre el enorme montón de documentos, Edy hace un increíble descubrimiento. Un memorándum escrito por Don Applegate, director de ingeniería de productos de Conver, la compañía que construyó una compuerta de carga para McDonnell Douglas. Creo que el momento en el que supimos que los teníamos se produjo cuando encontramos el memorándum que específicamente avisaba de que esto podría ocurrir. El memorándum es una acusación concluyente contra las compuertas de carga que se construyeron para el DC-10 y contra la falta de ventilación en los suelos de las cabinas. Avisa de que solamente es cuestión de tiempo que se produzca una gran catástrofe relacionada con las compuertas. El aparato demostró una susceptibilidad inherente al fallo catastrófico cuando se le expuso a la descompresión explosiva del compartimento de carga. El memorándum, escrito pocas semanas después de lo que pudo ser un desastre en Windsor, recomienda que se efectúen cambios inmediatos en la compuerta de carga del DC-10. ¿Sabes qué les tienes? ¿Sabes qué les tienes? ¿Por qué sabes que lo sabían? Durante la celebración del juicio se hace otro sorprendente descubrimiento. McDonnell Douglas no solamente conoce el problema tras el asunto de Windsor, sino que lo ha conocido durante el desarrollo del DC-10. Cuatro años después del accidente de París, dos años antes del de Windsor, la compuerta de carga falló durante una prueba de presión. La compañía sabía que existía un problema, pero el diseño fundamental de la puerta no cambió. No podía creer que una gran corporación, como era entonces McDonnell Douglas, pudiera hacer semejante cosa. Podía arriesgar nuestras vidas, las vidas de personas normales y corrientes, por cuestión de dinero. En aviación, eso se llama la tecnología de la lápida. En otras palabras, siempre hay que contar con el equilibrio del dinero. Y por desgracia, a lo largo de los años, ha sido verdad en la mayoría de ocasiones, que hemos tenido que esperar a que se hayan producido suficientes muertos en un accidente para decir... El accidente de París, junto con más información que sale a la luz durante la celebración del juicio, desemboca en una de las mayores multas de la historia de la aviación. McDonnell Douglas pagó más de 50 millones de euros en indemnizaciones. Tras el accidente de París, finalmente se realizaron los cambios oportunos en la compuerta de carga del DF-10. Y en esta ocasión, no se dejó nada al azar. La AFA decretó una directiva de condiciones de vuelo que aseguró que las puertas jamás volvieran a abrirse en medio de un viaje. Y funcionó. Tras París, no ha vuelto a producirse incidente grave alguno relacionado con las puertas de carga de un DF-10. Pero la historia del avión y una industria fuertemente competitiva tuvieron su impacto. McDonnell Douglas vendió muchos menos DF-10 comerciales de los que en su momento había esperado. La mayoría de los pilotos que conozco que han volado en un DF-10 durante años aman realmente al viejo pájaro. Probablemente sea un poco más torpe que el 747 por lo pesado de sus controles de vuelo, pero aún así es el estupendo pájaro en el que volar. Todo eso está muy bien, pero no puede separar ni al avión ni a la compañía de la terrible reputación que produjo el acción en el DF-10. A la larga, la propia McDonnell Douglas desaparece. Boeing adquirió la compañía en 1996. En el bosque a las afueras de París, se levanta hoy día un monumento en recuerdo a las personas que vivieron la vida en el vuelo 981. Un recordatorio permanente de una de las más perturbadoras catástrofes de la historia de la aviación. Nunca lo olvidas. He tenido que vivir mi vida durante treinta y tantos años, pero nunca lo he olvidado. La gente de hoy piensa que fue un accidente y no lo fue. La gente de hoy piensa que fue un accidente y tantos años, pero nunca lo he olvidado.